Hola, Lola, ¿estás de novia? ¿En serio no? No, estoy single y estoy yendo. Mira, me puse las alitas, estoy volando ahora. De hecho, es muy importante para mí. Tengo el vuelo a Miami porque acabo de firmar con la Univision. ¿Qué vas a hacer, Univision? Voy a hacer una super telenovela, si Dios quiere. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. ¿Se llama talismán la novena? Y ver, pará, pará, ¿entonces vas a ser de actriz y vas a hacer el tema de la novela? Voy a protagonizar y voy a también a cantar y a grabar el nuevo disco. Ah, te vas a quedar bastante tiempo. ¿Me vas a ir a visitar vos que va siempre? Sí, sí, siempre, todos los años. Bueno, yo también voy a grabar. La obra se llama Un tal imán. Un tal imán. Un talismán. La tuya es un tal imán. Un tal imán. Ah, bueno. No un talibán. De hecho, quería... Imán. Un tal imán. Y bueno, pero la canción no tiene nada que ver con el canto de eso. Está bien, pero ustedes protagonizan... ¿Quién es tu galán? Es un famosísimo. No puedo revelar todavía el actor y la otra. Sí, es muy lindo. Yo sé quién es. Pero, ¿quién es? No lo puedo decir. ¿Por qué? No. No puedo decir porque yo estoy aconsejando... Este fue un consejo mío. No digas. No digas porque te contás todo y después, ¿quién te invita? Nadie. Pero bueno. Pero si no contás nada, tampoco la gente como te invitan. Empieza con J. ¿Empieza con J? ¿Quién? Juan. ¿No hay un George entre medio? ¿El segundo nombre lo conocés? Sí. ¿John? ¿Viste? George con G. George Clooney. Nah. No, no, no. ¿Vas a George Clooney? No, no, no. Me voy con ella. Pero tú así. Me voy ya. Pero es muy importante. ¿Ves? Ahí sí venís. Ahí sí venís. Ya me voy ya a visitarte. Voy a la primera grabación. ¡Ve! 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 ¡Ve!